Siento algo cuando lo veo yo, esos labios que me dicen te quiero Algo en mi que dice no importa, yo no sé, no puedo resistirme a él Es hora de poder crecer y sentir libertad, ahora sé que no puedo esperar Lo soñé, ese beso que él me dará, me cambiará